La visión de futuro de Fidel y su capacidad para transformar el presente presidieron la jornada por el aniversario 53 de la empresa pecuaria genética de Matanzas. Con la participación de la miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en la provincia, Suseli Morfa González, y la vicegobernadora Marieta Poiza Mora, junto a otras autoridades políticas, sindicales y administrativas, durante el encuentro fueron debatidas críticamente las principales dificultades que enfrenta la empresa y el compromiso de sus trabajadores para revertir la situación actual. Las intervenciones de directivos y trabajadores hicieron firme el compromiso de producir 10.000 toneladas de silo durante el segundo semestre del año, concluir 6 cebas de toro y sembrar 110 hectáreas de alimento animal. Durante el debate se llamó a incrementar el número de gestantes y reducir las muertes de vacas y terneros, desarrollar el plan Bufalino, que ya muestra importantes resultados, así como mantener los proyectos genéticos. El encuentro permitió reconocer a trabajadores y colectivos que distinguen el cumplimiento de sus planes productivos. A su vez, la empresa Pecuaria Genética de Matanzas recibió el reconocimiento del Buró Provincial del Partido y del Movimiento Sindical Matancero en ocasión de sus 53 años de fundada. En las palabras de conclusiones, la primera secretaria del Partido llamó a trabajar sin pesimismo, que el nuevo aniversario constituya un punto de partida, seguir el ejemplo de las unidades cumplidoras y llevar a todos los trabajadores la felicitación y el espíritu de victoria. Ángel Rodríguez, Sistema Informativo.